Es súper recomendable y Debbie no tengo más que palabras de agradecimiento con vos por todo lo que me acompañaste desde el inicio. Feliz, feliz de pertenecer al grupo de costura. Estoy fascinada con la costura, la redescubrí con ella, con Debbie. Estoy muy feliz de pertenecer al club. Así que me encanta, me encanta y siempre es algo nuevo, así que muy feliz y muy feliz de haberla conocido a ella. Nada, Debbie, te adoro, lo sabes porque te lo digo siempre. Es mi segundo año, así que iré por otro más, otro más, otro más, así, hasta que Debbie tenga paciencia y no se eche así del grupo. Free spirit, se puede decir que me cambió la vida. Realmente Debbie me hizo muy bien su proyecto y lo recomiendo. Más que feliz con los cursos, se los súper recomiendo, además de que les súper recomiendo que conozcan a Debbie porque vale la pena.